¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Vamos! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡A este santo nombre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En lo de la voz! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó, unidas con lazos, unidas con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la herida toda existe en acción. Y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que cada canción. Y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que cada canción dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! 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 Gracias por ver el video.